¡Vaya! ¡Parece que es este día! ¡Es genial porque ya he dado la hora de mi paseo matutino! ¡Sí! ¡Ya es por la mañana! ¡Y ahora toca unas partiditas a mi juego nuevo! ¡La mañana perfecta sin salir de casa! ¡Toma! 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 ¡Te voy a estirar, fantasuita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Parece que mi paseo corre, pelito! ¡Yujú! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aquadocs! ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Qué divertido es este juego! ¡Papi! ¡No es por cortarte el rollo y eso! ¡Pero hazme esto la hora que es! ¿Papi? ¿Hola? No sé qué me dices, Dasha. ¡Anda, tira, tira, que me distraes! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ahora ya sabes lo que te quiero decir! ¡Perro! ¡Correa! ¡No sé! ¡Está claro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Toma! 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 ¡Papi! ¡Está pasando de mí! ¡Pues se va a enterar! ¡Yo no me pienso quedar sin mi paseo! ¡Unos momentos después... ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos, Luigi! ¡Eres el mejor! ¡Oh, no! ¿En serio no te he enterado? ¡Sí! ¡Que no pare la diversión! ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡Vamos! Veamos si con un poquito de agua se te quitan las ganas de jugar. ¡Toma papi! ¡Por no acordarte de sacarme a la calle! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ha llegado el momento de sacar mi alma secreta! ¡Mi carita adorable! ¡Toma! ¡Ha funcionado! ¡Pero esto no va a quedar así! ¡Se acabaron los jueguecitos! ¡Oh no! ¡Vale! ¡Adiós, Lu! ¡Adiós, Consola! ¡Ay, que ya casi me paso el nivel! ¡Vamos! ¿Pero qué ha pasado? ¡Se ha ido la luz! ¡Uf! ¡No se ve nada! ¿Qué habrá pasado? ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Me he pegado! ¡Solucionado! ¡Voy a volver a jugar! ¡Ay, Dasha! ¡Qué susto! ¿Qué haces aquí parada con la correa? ¿En serio, papi? ¡Pues esperar a mi paseo de las mañanas! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Se me había olvidado! ¡¿En serio?! ¡No me había dado cuenta! ¡Vamos, Dasha! ¡A pasear! ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero y esta correa cortada? ¿Eh? ¡Dasha! ¡Que se ha cerrado la puerta! ¿Dasha? ¡Dasha! 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 CC por Antarctica Films Argentina